Estamos muchísimo porque conocemos al diputado Rodolfo Celaya y hasta cierta manera son diputados de que en algunos momentos se abre al diálogo con las organizaciones sociales, entonces dirijo principalmente mi consejo al diputado Celaya que este no es el mejor momento para presentar medidas de corte policial, medidas de corte de avanzar hacia un estado intervencionista de las libertades civiles de las personas. ¿Por qué? Porque de por si ya Honduras en estos momentos es un país señalado donde se cometen serias violaciones a derechos humanos y cuando este tipo de medidas se anuncia que serán utilizadas para incrementar la persecución a actores que ya están siendo perseguidos políticamente y que están ya siendo vulnerados de sus derechos fundamentales, coloca al estado hondureño más bien en una situación de reafirmación de que las violaciones a derechos humanos no solo se defienden sino que se incrementan. Y yo me hago alusión por ejemplo a lo que fue en Estados Unidos por 11 de septiembre la ley patriota, ¿no? Esa ley finalmente fue declarada en algunos de esos contenidos inconstitucional por la propia Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos porque acepta libertades civiles. No se pueden aceptar leyes, disposiciones, actuaciones que restringan derechos fundamentales. Si a través del uso de la tecnología se va a utilizar para perseguir a la persona bajo sospecha o utilizando estas tecnologías para perseguir y vulnerar los derechos de cierto grupo de ciudadanos, obviamente no estamos de acuerdo con ningún tipo de tecnología dentro. Por otra parte también, según hemos escuchado esta moción, lo que busca también es incrementar algunas medidas en las fronteras. Y bueno, el argumento ahora se menciona que el argumento es para combatir el tráfico de drogas. Obviamente el tráfico de drogas es un delito grave, es un delito contra la humanidad, pero preocupa que en el contexto actual se utilice para perseguir nacionalidades, para aumentar la xenofobia no solo de los hondureños que están en resistencia porque declaran en objeción de conciencia que hay un golpe de Estado, sino también para perseguir nacionalidades que en este momento se ha caído en una xenofobia hacia nacionalidades particularmente la venezolana, la nicaragüense y la cubana. Bueno, de hecho parte de los primeros de persecución política que los próximos días estaremos presentando a la Corte Penal Internacional, una comunicación que refiere a la xenofobia hacia extranjeros. Entonces este tipo de medidas más bien ayudan a reafirmar que el Estado de Honduras está haciendo acciones de persecución selectiva de personas, tanto extranjeras como hondureños, que tienen objeción de conciencia política y nosotros abogamos porque este tipo de medidas sean discutidas y analizadas en un entorno democrático y no en un entorno de dictadura y de régimen como el que vivimos actualmente. Así que yo pediría que más bien se suspendiera la discusión de medidas de esta naturaleza y que se pudieran volver a debatir cuando el país retorne a un entorno democrático donde podamos sentarnos a discutir sobre si efectivamente son medidas contra el firma organizado o son medidas para la xenofobia y la persecución selectiva de nacionales hondureños en este caso. Yendo más allá de la moción, esto revela un plan, un plan que tenemos, ha estado ya el presidente de facto Roberto Micheletti. Y esto revela de cómo se pretende instalar cámaras en lugares públicos, esto revela de cómo se pretende construir de la noche a la mañana un centro penal de alta seguridad en San Pedro Sula y esto revela de acciones que van encaminadas a revivir otras acciones que se dieron en los años 80. Bueno, si el argumento es el crimen organizado, muchos diríamos, bueno, el crimen organizado obviamente perseguirlo se vale de tecnología. En muchos países se está utilizando la tecnología para perseguir el crimen organizado. Pero cuando vivimos un régimen de facto, cuando vivimos las características de una listadura, cuando vivimos un régimen de corte policiaco basado principalmente en intervención militar, en la vida pública y en la vida privada de las personas, obviamente ese tipo de medidas y esa tecnología no se utiliza para perseguir la droga. De hecho, por ejemplo, uno de los datos que para mí me parece relevante es, ¿por qué últimamente no hay mucha captura de droga? Cuando el tráfico y el ingreso de drogas en Estados Unidos no se ha detenido. En Estados Unidos se tienen los datos y las cifras del ingreso de drogas. O sea, esa droga sigue pasando por territorio nacional y no está siendo detenida ni incautada. Entonces pareciera que en este momento la policía está como más preocupada por la situación política interna, con lo cual politiza su trabajo y politiza su aficionada y no preocupada realmente por aquellos crímenes que son los que más afectan la vida de Honduras, particularmente por el tema de las tasas de homicidios y el tema de la violencia y el sicariato asociado al crimen organizado. Entonces más bien pareciera que hay un descuido por las labores para los cuales realmente sí queremos que exista la policía, que es la labor de perseguir la criminalidad organizada y luchar contra la impunidad por ese tipo de criminalidad y no frente a dedicarse realmente a hacer acciones de persecución política de nacionales y extranjeros y particularmente ciertas nacionalidades. Entonces más bien el tema es, vivimos, estamos viviendo un estado de corte militar represivo con actitudes como este tipo de emociones, más bien se refuerza el discurso y también la denuncia de que realmente en Honduras hay características muy claras de una dictadura. Bueno, para concluir y hablar con claridad, estas medidas serían dirigidas a la resistencia si se encuentra igual. Bueno, ustedes mencionan que eso fue lo que dijo el diputado en el Congreso, si el diputado utilizó ese tipo de frases, ese tipo de medidas, más bien en este momento deberían de ser y nosotros mismos cuando consigamos la grabación podíamos denunciarla en la Comisión Interamericana de Derecho. Bueno, pues ahí es lo que decía la abogada Reina Rivera. Esta es una nueva doctrina de seguridad del Estado, al estilo de los años ochenta. Así es la cosa. Y lo que quieren es legalizarla, pero ya está institucionalizada. Revivieron órganos muertos. El New York Times dice que un fantasma de los ochenta está revivido en la Casa del Gobierno. Ahí está en el New York Times. Ahora lo que quiere el golpista de Micheletti es legitimar mediante el Congreso Nacional de la República esa represión contra el pueblo. No creemos que un señor abogado tranquilo como Saavedra se preste a semejante persecución terrorista contra el pueblo de Honduras. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quítenme ese rótulo y déjenme el rótulo de la presión contra el pueblo. Pónganme el rótulo. Ya empezaron a hacerlo de manera clandestina, de manera ilegal. Vean este video. Es exclusivo. Al fondo, allá por el poste de luz, viene una mujer. Miren la mujer. Esa mujer trae una misión. ¿De quién? No sabemos todavía. Se va a parar frente a ese carro azul, un carro del noticiero. Se para y le toma la placa. Después se queda atrás agazapada en el carro tomando las placas, las otras placas de nuestro vehículo. Ya lo está haciendo el grupo de los golpistas. Miren. Ahí está, ¿eh? Esta es la fecha cuando ocurrió eso y la otra.